Esto es Criticando la Movie con Robert Dames, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de Rebeca Y bueno, Rebeca trata básicamente acerca de una mujer que vive bajo la sombra de la ex esposa de su nuevo esposo O que intenta vivir bajo esa sombra De inmediato pasaré a los tres puntos positivos de la película Lo primero para mí es la edición La película sobre todo pasa de una escena a otra de una manera muy interesante Y utiliza el recurso de la imagen flashback, no sé realmente cómo se llama eso Pero básicamente cuando algo se menciona es presentado y no simplemente mencionado Lo segundo positivo es las actuaciones La mayoría de los personajes entiendo que aunque no tengan una actuación extraordinaria Si cumplen con su cometido y quien tiene que ser molesto lo es Quien tiene que ser incómodo lo es, etc, etc, etc Cada quien cumple su papel a cabalidad Y lo tercero positivo es la historia Realmente es una historia que pareciera tener tres estructuras clásicas de historias Es un romance, es un fish out of water y después es un misterio Y esta es la verdadera razón por la que esta película se sigue haciendo Aunque aquí entiendo que es donde realmente falla Es literalmente la misma historia que hizo Hitchcock hace unos cuantos años Y no aporta mucho a la visión de la misma Está basada en una novela y realmente se parece mucho a la película de Hitchcock Y yo preferiría ver esa original Lo que la hace también una película un poco regular por decirlo de alguna manera Y nada, por todas estas razones yo le doy un 7 de 10 Si tu la viste déjame saber que te pareció No olvides comentar, suscribirte y darle a like Y tampoco olvides mira cine, critícalo y aprende algo nuevo Hasta la próxima No olvides comentar, suscribirte y darle a like